hoy empezamos poniendo a hervir jitomates y chiles de árbol con el chile de árbol de tantas años puse como 10 y 12 y vieron los jitomates hay chiquitos y hay grandes dependiendo ya que hirvieron y se enfriaron en nuestra licuadora dos dientitos de ajo un pedacito de cebolla comino es bien poquitito lo que agarren con dos de con dos deditos pimienta si es es un poquito más de pimienta y ahí pues a licuar y listo vamos a empezar a hacer las tortitas yo voy a empezar con dos huevos para que se den una idea por si quieren hacer muy poquitas o más hartitas va casi casi por cada huevito casi viene siendo es menos de una tacita pero casi es una tacita de queso de les mostrar que eso que estoy utilizando en mi opinión yo no le agrego sal nada porque este queso en mi opinión es salado tiene su sabor saladito ahí con la cuchara si quieren hacerlo con la mano lo pueden hacer con la mano de ahí el aceite tiene que estar un poquito caliente solamente agarramos y hacerlas como ustedes quieran yo las voy a hacer medias pequeñitas no las voy a hacer tan grandes verdad no es mucho aceite pero tampoco es tan poquito para que se den una idea verdad nomás que tape el asiento de la cacerola las dejan unos minutitos y las van volteando esto no tarda tanto y si andan por ahí chismiando así como yo se les van a quemar miren para que se den una idea ahí van a agarrar más saborcito así quemaditas ahí a ustedes les van a quedar dependiendo como les tengan ahí yo voy a meter otro huevo más mientras tanto me voy a comer una ira muy saladitas pero deliciosas bueno a mí me gustan esas solo son de queso de ahí pues ya aquí estoy terminando de hacer las últimas y ahí voy a picar papa ahí la pican de finita como ustedes quieran verdad ya ven que a mí la flojera no me deja de ahí miren aquí me quedó aceite no necesité todo el aceite que puse entonces yo voy a retirar y sólo voy a dejar poquito no lo quiero que quede todo ahí y ahí depende y nada más de ahí esta salsa no tiene que quedar bueno en mi opinión no tiene que quedar tan espesa yo la dejo que quede un poco así digo líquida si ustedes quieren agreguen el concentrado de pollo si no solamente agreguen sal y ya no necesitan agregar nada más de ahí la papa pueden agregar desde muy poquita incluso si no quieren agregar papa no agreguen papa tienen que dejar primero cocer la papa verifican después de unos 10 minutos que ya casi esté cocida para poder vertir lo que vienen siendo nuestras tortitas ahí vuelvan a probar de sabor su salsita por si le falta ahí digo yo si le falta salita o algo la vuelven a probar y ya nada más agregamos las tortitas las sumergimos digo que agarren su salsita y todo las dejamos hervir otros 10 minutitos y listo miren ya tenemos estas deliciosas tortitas de queso en salsa esta salsita tiene un saborcito que para qué les cuento está bueno está deliciosa ahí si quieren que les rinda agreguen bastante papa van a ver y luego las tortitas del queso da un sabor ahí esas tortitas a ellos a mí me gusta mucho verdad ya lo acompañan con lo que ustedes quieran si no la quieren tan picante no agreguen tantos chiles de árbol que creen la mía me quedó bastante picante bueno voy a tomar harta o al menos cuando las coma y por si se animan a hacerle como siempre cuídense y ¡Gracias!